La serie de reportajes que en esta ocasión le corresponde a nuestro compañero reportero Hugo Sandoval Alcaraz, él se fue hasta la Tierra Caliente y hoy nos va a hablar acerca de Ciudad Altamirano o Pungarabato. Vamos a conocer más del origen de este lugar. Así se presentaba mi padre, soy de un pueblo quieto, dos ríos y dos cerros tengo a la mano, donde la gente se inquieta pero quiere al de afuera. Mi nombre, mi nombre es Paco Rosieta Rodríguez y mi tierra Ciudad Altamirano. Pungarabato o Ciudad Altamirano está ubicada en la región de la Tierra Caliente. El cronista de la ciudad José Luis Almonte Hilario analiza la historia del nombre de ese municipio. Esta zona se llamaba en aquel tiempo la República de Indios de Pungarí Guato, que proviene de dos palabras, Pungarí es pluma y Guato cerro, cerro del plumaje que es ese cerro del chuperio que usted ve ahí al fondo. Ahí se veneraba al dios Pungarancha que trajeron los tarascos cuando ellos llegan y se establecen aquí. En 1526, Cristóbal de Olit conquista la zona y evangelizan. Y el máximo representante de la iglesia católica que evangeliza esta zona es don fray Juan Bautista Moya y Valenzuela, que se le considera el apóstol de la tierra caliente. Él fundó y concentró aldeas. La catedral fue construida en 1533. Los españoles cambiaron el nombre que le dieron los primeros pobladores a la región. Ellos fueron los que modificaron los españoles el nombre de Pungarí Guato por Pungarabato, primero con B chica y después con B grande, Pungarabato. Vestidos de novia. Vista gente muy rica, gente muy humilde y a la más famosa de todas mis aijadas. A la Chachis también la ha visto, que también es ángel de Dios. Vendo pa' pedidas, jullidas y joyudas de todo. En 1936, el general José Inocente Lugo, entonces gobernador del estado, le otorga el título de ciudad y le cambia el nombre de Pungarabato a Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano y parte de la región de la tierra caliente pertenecían al estado de Michoacán. Se da una separación, una segregación. El municipio de Pungarabato fue segregado en la parte de oriente, pasando el río Culsamal, toda esa zona pasó, siguió permaneciendo en el estado de Michoacán. Y la parte del río Balsas para acá y el río Culsamal ese acá, guerrero, incluyendo aquí la cabecera municipal. Fuimos guerreres, ese laudo presidencial fue emitido por el presidente de México, Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz. Y pues la gente todavía sigue con ese dilema, si somos guerrerenses, somos michoacanos. Bueno, la gente se siente marginada. Tengo mi esposa, tres guaches a gallo, hermosos, cachetes de cuche, talegas de chango, caronotes como mi padre, listos para perra de los tecuanes de la capilla de la costita. Tengo y cuido a mi madre y a mi abuela, Lupe Villela de Rodríguez, y ahí vamos. Para RTG Noticias, Cristian Sánchez en la lente y Hugo Sandoval Alcaraz, reportero. Y estaremos conociendo más de la tierra caliente con nuestro compañero Hugo Sandoval Alcaraz, quien está realizando un excelente trabajo periodístico en torno a estos temas, estos reportajes culturales.